En Chile y el mundo entero se está viviendo una crisis Sabemos será difícil para el mundo corralero Artesanos y cantoras, goleros y peticeros Están todos esperando volver a nuestros rodeos Gritando fuerte hacia el cielo que este champion ganaremos En este champion corremos todos, todos unidos para ganar Mandos y guasos también jurados que a la pandemia hay que atajar Los capataces y delegados, la media luna a preparar Que nuestro pueblo sienta esperanza y nuestra bandera vuelva a flamear ¡Gracias!